Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad a ti. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Hay que agarrarlo todo! ¿Qué gilipolleces estás diciendo? ¡Joder! Es nuestra familia. ¡Claro! ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tengo que encontrar a Clara. ¿No os habéis enterado de nada? Pues vais a flipar. ¡Vámonos! 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 ¡No te cases nunca! ¡Ah!